muchas personas estaban interesadas en esta película tanto niños como adultos pues me hubiera sido un personaje que en estos más de 20 años nos ha llenado de momentos muy emocionantes en todas sus sagas de videojuegos así que esta película con todas las tecnologías que ofrece el 2023 era algo que queríamos ver ahora bien la película ya está aquí fue estrenada el 5 de abril del 2023 ahora la pregunta es era super mario bros la película lo que estábamos esperando como fue recibimiento de los días y lo más importante que cosas buenas y malas trajo esta película pues si quieres saber las respuestas a estas preguntas es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla así que hola yo soy carlos y en esta edición de hablemos sobre veremos lo más importante de super mario bros la película es importante aclararte que lo que vas a ver a continuación está basado en mi opinión personal e interpretación de esta obra así que es posible que tú pienses distinto pero si al final del vídeo estás de acuerdo con mi punto de vista no te vayas sin suscribirte activar la campanita o volverte miembros y quiere ser especial y genial para este canal ahora sí sin más relación vamos a la acción tiene que ser un champiñón es que yo odio los champiñones y ok ok oye segura que no hay otra para comenzar estando a la primera vez que se intenta hacer una película basada en la saga de videojuegos de super mario bros el 28 de mayo de 1993 ya se había estrenado una película con el enfoque de online action sin embargo esta película fue una de las peores películas en la industria del entretenimiento haciendo que se perdieran 42 millones de dólares en taquilla y seguro te estarás preguntando cómo es posible que una película basada en una saga de juegos tan exitosa fuera un desastre pues fue precisamente por la historia esta película literalmente escupía en la cara todo el enfoque de los videojuegos dando una historia totalmente incoherente y distanciada del concepto de super mario bros sólo para darte una idea en esta película en el supuesto universo alterno del nuestro los humanos descienden de los dinosaurios o son dinosaurios una completa locura por supuesto nada que ver con los videojuegos pero a diferencia de disney nintendo si aprende de sus errores o por lo menos eso parece dado que super mario bros la película de 2023 tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y hasta la fecha ha recaudado más de 1040 millones de dólares un exitazo sin lugar a dudas y en méxico 50 de las 10 películas más taquilleras del país y seguro en este momento que ves este video ha recaudado aún más dinero y con estos resultados seguro tú pensarás que la historia de esta película es algo apoteósico y súper genial una trama mucho más original que la película de 1993 y la verdad es que no si viste la película no me dejarás mentirte la trama de esta película es sumamente corta y pobre pero si tuviste la película no creo que pensarás que fue una mala película lo más probable que te gustó y no solamente eso sino que tanto jóvenes como mayores fueron a revivir momentos nostálgicos jugando nuevamente la saga de videojuegos entonces como una película con una trama tan pobre pudo ser un exitazo será que solamente fue un éxito porque apelaron a la nostalgia la historia nos ha demostrado que solo apelar a la nostalgia no es suficiente para que una película sea exitosa y nintendo lo vio claramente con su fracaso en 1993 para poner otro ejemplo hablemos de la infame película de la year que se estrenó en el 2022 esta película también apeló a la nostalgia basándose en uno de los personajes icónicos de la saga de toy story esta película tuvo un presupuesto aún mayor que la de mario 200 millones de dólares el doble aún así resultó ser un fracaso en taquilla hasta la fecha 226 millones recaudados para darnos una idea del fracaso que esto representó la película anterior de esta franquicia toy story 4 con el mismo presupuesto recaudó mil 73 millones de dólares entonces qué fue lo que pasó que disney ha estado arruinando su franquicia llenándola de mensajes ideológicos progresistas y lgbt para los niños y esta película es el extremo de ese concepto y no sólo por esa escena del beso tan criticada sino que toda la película es el descaro rotundo al adoctrinamiento de los niños escupiendo por completo el concepto de la franquicia con una historia sumamente pobre y con mensajes dirigidos a los niños que muchos padres consideran no son temas para su corta edad es por eso que a esta película solamente le fue bien entre comillas la primera semana el boca a boca y la mala crítica la terminaron arruinando lo por de todo es que disney y al parecer no ha aprendido ni quiere aprender de su experiencia porque sigue incluyendo estos temas en películas para niños arruinando sus historias y perdiendo la confianza de los padres en el proceso desechando todos los conceptos que antes los hacían ser exitosos quiere decir esto que nintendo no mostró ninguno de estos mensajes la película digamos que si lo hizo pero de una forma muy cuidadosa y mira y aprende nintendo en su película mostró a la princesa peach no como una damisela miedosa y en peligro sino que la mostró como toda una mujer valerosa una mujer luchadora y protectora de los suyos una que no se doblega ante las dificultades sino que sigue adelante sin embargo aunque era muy fuerte fue capaz de aceptar y reconocer la importancia y la ayuda de mario así como también la de toak aunque parecía ser más débil si esta princesa puede ser diferente un poco del concepto que quizás podríamos tener de la primera saga de los videojuegos pero que también se adapta a los últimos juegos de esta franquicia donde la princesa igual que mario y luigi ya tenía un papel en los juegos mucho más activo y protagónico que sólo se rescatada sin embargo esta película tampoco es que tuvo una trama así súper interesante sólo habla de los hermanos mario que quieren intentar surgir un negocio de promería en brooklyn por accidente viajan a reino champiñón se separan sin querer mario conoce a la princesa pelea con donkey kong para obtener el ejército de rey kong el ejército igual no hace nada rescata luigi y al final derrotan a browser que quería obligar a la princesa a casarse con ella y ya listo esta es toda la profundidad de esta película en este momento un pequeño inciso para recordarte que anteriormente hablé de una de las polémicas que se habían suscitado antes de que esta película saliera a la luz y te lo voy a dejar por aquí arriba para que la puedas ver cuando termines este vídeo importante entonces ya sabiendo que apelaron a nostalgia no fue lo que hizo que esta película fuera exitosa y también sabiendo que tuvo una trama muy pobre y sencilla porque tuvo tanto éxito simplemente por dos motivos uno la película fue fiel a su concepto original y dos adaptó muy bien su mensaje para que no incluyera nada que los padres pudieran considerar delicado para sus hijos nintendo en esta película no se basó en la historia para hacerla interesante sino que apeló a todos esos escenarios icónicos y nostálgicos que ya teníamos en nuestra mente si habíamos jugado los videojuegos todos los escenarios estaban plagados de detalles y de conceptos que ya conocíamos nintendo con esta película nos decía mira así es como se ve el reino champiñón en el cual tanto jugaste de niño mira así es como se construyen los carros de los personajes de mario kart con lo cual es tanto jugaste en tu 64 mira así es el mundo submarino de la saga etcétera 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 toda la película era un tributo a la saga de videojuegos duraremos todo el día hablando de los detalles y eso fue lo que atrapó no la historia además que esta película también hay que sumarle lo cuidadosa que fue con el mensaje para los niños por más que quieran enseñar hoy en día que es normal que los niños o los adultos tengan deseos contrarios a lo que dicta la naturaleza por más que quieran normalizarlo esto siempre va a crear un choque más si está en contenido dirigido a los niños porque los adultos realmente no le paramos mucho a estos temas en los contenidos que son para nosotros dado que la gran mayoría ya tenemos un concepto muy claro en lo que somos y lo que queremos y sabemos que los demás adultos pueden elegir vivir sus vidas como les plazca siempre y cuando esto no atente contra nosotros directamente o tampoco viole la ley en pocas palabras es mucho más difícil influenciar a un adulto pero un niño se encuentra en proceso de formación desconoce muchas cosas y de una mente muy influenciable es por eso que nos decían de pequeños no hables con extraños y no le aceptes dulces a nadie recuerdas pero este tema ha causado tanta polémica que la mayoría de los padres evitan expresar su opinión en cuanto a estos temas de carácter sexual por el simple hecho de que no quieren que se les critique o se le consideren malas personas porque si tú dices que no te parece te cae la turba diciéndote lo mala persona que supuestamente eres pero aunque no hablen de estos temas la gran mayoría que guarda su opinión en silencio su forma de expresarse es con acciones voy a evitar mostrarle eso a mi hijo mejor vemos otra película que me atrevería a decir fue lo que pasó con la year y eso lo conoce muy bien la gente de nintendo que desde siempre han tenido una política de ser muy conservadores con los valores que se muestran en sus contenidos para niños valores asociados a la familia y el núcleo familiar tradicional valores que no nos inventamos hoy ni hace 10 o 20 años tampoco los inventó el fascismo ni el nazismo ni ninguna otra ideología desastrosa para la humanidad sino que han estado presentes a lo largo de toda la historia humana siendo lo que se considera natural y correcto y si eso se combina con una estrategia bien planteada dan éxitos como el de esta película una película que no solamente querían ver los padres sino que también querían enseñársela a sus hijos de esta manera parece que nintendo no solamente aprendió de sus propios errores sino también de los errores de otras producciones pero aunque lograron este éxito también parece que la película deja la posibilidad de una siguiente parte y es allí cuando pienso que para una siguiente película no deberían utilizar esta misma estrategia porque aunque en esta oportunidad funcionó puede que para la siguiente no porque si ya tú sabes que la historia va a tener una trama muy pobre y no tienes hijos a lo mejor no te sientas muy motivado en ir a ver así que espero que tomen eso en cuenta para poder ver otra excelente película de mario ahora bien qué piensas tú te gustó no te gustó te invito a dejarme tu opinión en la caja de comentarios tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita o volverte miembro si quieres ser una columna para este canal mientras tanto te voy a dejar este vídeo que tengo por aquí y este otro que tengo por acá así que sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo chao